Este 6 de marzo les traemos el nuevo proyecto que se llama Leyendas Legendarias. El 6 de marzo es el miércoles. Ya el miércoles es un podcast que básicamente es el Netflix de los radios. Básicamente es un programa de radio que escuchas por internet, Spotify, Google Podcast, iTunes, etc. Ok, también va a estar en YouTube nomás para los que necesiten algo visual. Pero vamos a hacer un pequeño simulacro de lo que es. Un simulacro. Ordenados, por favor, salgan todos. De hecho, si quieren la experiencia mágica y completa pueden cerrar los ojos porque normalmente nomás van a oír nuestras voces. Así que los invitamos al mundo mágico de leyendas legendarias. No hay público en el podcast. Pero tal vez algún día grabamos uno en vivo. Si pega. Si pega, sí. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Hoy les voy a contar de monstruos típicos mexicanos. ¿Pero te acuerdas que hay una parte en la que explicas quién es el invitado? Ah, sí. Yo necesito mucha explicación. Nuestro invitado de hoy es Nicolás. Es psicólogo. Tenemos un psicólogo para que nos diga la psicología de los monstruos. ¿Por qué están peludos? ¿Por qué comen bebés? Sí. Pues son como nosotros, güey. O sea, igualito. Igualito, sí. Mira, yo no soy peludo. ¿Pero comes bebés? A veces. A veces, sí. Cuando están ricos, ¿no? ¿Pero de qué se trata la historia de hoy, güey? La historia de hoy es monstruos del folclor mexicano. 100% mexicanos. Son puros monstruos que están en la cultura y la mitología de México. Como Sergio Andrade. Haz de cuenta. Pero menos tenebrosos. Menos tenebrosos. No tan hardcore. Empezando con el alicante o sincuate. Con C. No tiene amigos. Como Nicolás. Haz de cuenta. Te creas, Nicolás. Sí te quiero. Sí. No como amigo, pero... ¿Como pareja, entonces? Ajá. Lo siento, Tania. No, ella va a grabar. ¿Qué hace el alicate? En la tradición popular se trata de una clase de serpiente un tanto extraña. Se dice que tiene el poder de hipnotizar a las mujeres embarazadas. Incluso coquetean con ellas con un silbido. Esta es la parte donde sería muy útil que alguno de los tres supiera chiflarlo. Gracias. Espérate. Les coquetean con el silbido. Yo no estoy soltero, ¿eh? Les coquetean con el silbido para que se queden dormidas mientras amamantan a sus bebés. No entiendo la lógica. Algunos dicen que pueden introducirse por la vagina de la lactante o subir por su torso hasta morder uno de sus senos. Entonces insertan su cola en la boca del bebé para evitar que llore. Ah, o sea, son como niñeras. Son niñeras robaleche. Ok. Básicamente. Esta criatura, muy lejos de ser imaginaria, es una especie real de víborado. ¿What? Y en muchas zonas rurales las personas las matan en cuanto las ven por las historias. Incluso hay quien asegura que a partir, que al partir en dos, un cincuante, en lugar de sangre derrama leche, güey. Entonces nos estamos matando la fauna porque la gente cree que va y se roba la leche y se mete en vaginas. En su defensa, si yo creyera que un animal hace eso, yo también lo mataba. Sí, claro. En su defensa. ¿En su defensa? En la defensa. ¿La defensa de la gente que los mata o la defensa del animal? De la gente que los mata, güey. ¿Hay una víbora que se mete en las vaginas? Eduardo. Se llama pene, ¿no? Esa es la víbora de un ojo. Ah, ok. Esta sí tiene dos ojos. Pero ahora vamos con la yuska. ¿Qué es la yuska? Es la que se maquilla y hace videoblogs, ¿no? No, esa es yuya, güey. Esa es la yuya. Esa es la yuya. Esta está un poquito más relax. De hecho, niños, cuidado con la yuya. Pero en caso de que se encuentre en la yuska, él les va. La leyenda cuenta que en su juventud era una bruja que se sacaba los ojos y lo sustituía por las de un ave para poder ver mejor cuando volaba. No sé por qué no se transformaba en ave, no sé. No sé. Yo no escribo el folcloro. Yo nomás les cuento. Vestía como una mujer muy pobre y humilde y pedía diariamente limosna. Una versión de la historia dice que ocultaba sus ojos en unos trastes cerca del horno. ¿Por qué? Está muy sexista este perro. Es mujer, tiene que dejar las cosas cerca del horno. En la cocina, sí, para que no pierda tiempo mientras está haciendo caldo de pollo. Lo cual, lo cual, vamos a ver, fue muy mala idea. Muy mala idea, güey. Porque una noche, cuando su esposo intentaba calentar un poco de café, los tiró al fuego y se prendieron en llamas. Y por eso se quedó sin ojos. Y ahora anda por la vida. Acabó el esposo. Anda por la vida gritando, ay, mis ojos. O esa es otra. No, esa es otra. Ok. La historia cuenta que los escondía en la pared de una iglesia de donde se los robaron. Esa es otra historia. ¿Qué? Desde entonces se ve como una mujer ciega de día. Ella es siempre la primera en llegar a los funerales. Incluso cuentan que se presenta minutos antes de la muerte, a pesar de que no tiene ojos que la guíen. ¡Uh, la yuska! ¿Qué les pareció? Aburrida, pero... Les voy a decir uno que yo no sabía que era folclor. O sea, el significado de la palabra folclor. No, no, no. Que esta criatura... Que no sabía que era parte del folclor. Que es un punto mítico. El que sigue. No, se llama... A ver si alguien lo conoce. El coyote. Resulta que el coyote es una mascota del demonio. A diferencia de los perros. Además de robar y asesinar ganado. Muy importante para satanizar su imagen frente a los narradores rurales. Cruz ilegales al otro lado. Sí, no. Posee cualidades humanas y poderes sobrenaturales. Pueden paralizar a su víctima, tanto animales como humanos, con solo mover la cola y echar su vao. Y hacen... Y ya con eso te paralizas. Que Wiley Coyori creo que no sabía que tenía estos poderes. Pero come y destaza personas, a excepción de su cabeza. Pues se cree que como en la frente es donde dibujas la cruz del bautismo, no pueden acercarse a ella. Ah, qué padre. Se salvó mi cabeza y mi cuerpo valió madre. Qué alivio. Tu cabeza es lo menos que te va a preocupar ahorita. Gracias mamá por haberme bautizado a los tres meses. Esa es la menos de tus preocupaciones. Porque al parecer también violen y asesinan jóvenes mujeres. Usualmente lo hacen en manada. Incluso Sagún, en Historia General de las Cosas de la Nueva España, lo menciona como un animal diabólico. O que cuando quiere arrepentir a la casa... Espérate, ¿estamos hablando de coyotes o estamos hablando de mexiquenses? Porque ya me perdí. Buena pregunta. Buena pregunta. Creo que nunca vamos a ir al Estado de México, ¿verdad? Ya no. Ya no. O Guerrero. Pasemos a nuestro antepenúltimo monstruo. A ver. Que es la Yualtepustli. ¿Puedes repetir el nombre? Yualtepustli. Una vez me dio esa cosa, fui con el urólogo y me dio una pomada, güey. Ya con eso se me quitó. Necesitas salvia y una bruja para curarte el Yualtepustli. Es oriundo de los bosques cercanos a Tenochtitlán. El Yualtepustli es un ser sin cabeza, con el abdomen abierto y sus intestinos de fuera. Que hace ruidos semejantes a cuando talas un árbol. No sé si con motosierra o con hacha. Pero por la antigüedad, tal vez es como de hacha. Si lo escuchas, puedes pedirle un favor, como riquezas. Y por favor, deja de hacerle como talas de árboles. Por favor, guarda tus entrañas. ¿Y dónde está tu cabeza? Sí. Saca tu cabeza, por favor. O en estos casos es común pedirle riquezas o capturar a un guerrero enemigo. Ya saben, cosas importantes. Claro. Muy contemporáneas. Yolanda estaba el miércoles. Trafame un guerrero enemigo, por favor. Pero no estaba. También obsequiaba espinas de McGay. Si eres muy valiente y de espíritu indómito, te daba hasta cuatro espinas. Cuatro espinas. Pero si eres cobarde, nada más te da una. ¿Ok? Entonces es así como que gracias, señor Yatsu Pongiku por mis cuatro espinas. No sé. Y la otra es que la gente solía robarle el corazón. Sí, porque lo trae de fuera, güey. Sí, mira, un corazón. Y lo mejor es que se lo robas y si le caíste bien, no explican si le caíste bien o no. Pero si le caíste bien, te deja cosas valiosas como plumas o algodón. Y si le caíste mal, te deja carbón o un trapo. Era hace mucho. La gente, yo creo, tener una almohada era un lujo, güey. Sí. Y llegaron con espejos y todo valió madre, güey. Sí, tener cabeza era un lujo. De hecho, era un pájaro bien chido azteca que tenía un espejo en la cabeza y lo usaban para verse, porque no había un espejo. ¿Pero es eso? ¿Un pájaro? Sí. Era un pájaro y le bajaban el dibujo, le bajaban el pico y luego le veías el espejo porque lo tenía en la cabeza. Eso saliste en el País de las Maravillas, ¿no? Los aztecas lo inventaron primero. Y finalmente terminamos con el coco o el cojco. Cojco. ¿Qué demonios es el coco? Nadie lo sabe, güey. Nadie, güey. Pero hay muchas teorías al respecto. Lo único certero es que se trata de una equivalencia al ropavejero, el señor del costal y el boogeyman anglosajón. Ok. Un ente sin forma, malvado, que se lleva o come niños. Agustín Carstens. No, es un estandupero mexicano, ¿no? Coco Celis. No, güey. No, ese es del pantano. Ah. Ajá. Pues él, o sea, se trata de un ente que se alimenta de la misma creencia de su existencia y por lo mismo puede asumir de cualquier forma. Ajá. Básicamente. Va. La diferencia es que su mayor poder no es su apariencia, sino los lugares en los que se esconde, como el armario, debajo de la cama, detrás de las puertas, detrás de las cortinas. Como los sacerdotes. Ajá. Y el coco, igual que los sacerdotes, nadie sabe qué hacen con los pequeños ni a dónde se los lleva. No, no, no. Esto fue Leyendas Legendarias. Escúchenos a partir del 6 de marzo. Va a ser el miércoles después de que vean esto. 6 de marzo, miércoles en iTunes, en Spotify. Si no conocen ninguno de esos, en YouTube. Y escúchenos. Lo padre del podcast es que nos pueden escuchar mientras manejan, cocinan o leen. ¿Verdad? Pueden escucharnos. Claro. Porque a la gente le gusta tener dos fuentes de información contrarias al mismo tiempo. De hecho, pueden leer, escucharnos mientras manejan. ¡Pum! No lo escucharon eso aquí. Esto fue Leyendas Legendarias. Nos escuchan el 6 de marzo. ¡Sí!